Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este lindo moño, super lindo, fácil, muy sencillo para que ustedes se animen a realizar. Tenemos los siguientes materiales, 4 tiras de listón de 5 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y para la base es una corbata básica que tiene 2 tiras de 5 centímetros de ancho, 22 centímetros de largo. Las tiras las vamos a llevar hacia el lado izquierdo primero, doblamos acá, acá queda armado este triángulo, luego giramos el listón y lo pegamos acá, en el otro ladito. Pasar costura, yo voy a fruncir de esta manera, aquí cortamos todo esto que sobra y sellamos. Ya queda la primera pieza. Como esta la hicimos para el lado izquierdo, esta la vamos a hacer para el lado derecho, diagonal, de esta manera. Esta tira, giramos así tantico, esta tira la llevamos acá, a la esquina, armamos el triángulo que le dije, giramos, y aquí ustedes pueden fruncir de esta manera, o pasar puntadas, cortan todo lo que les sobra, que quede igualito todo y sellamos. De esta manera les va a quedar dos piezas y las vamos a pegar de esta manera. Esta partita que sobra, la tejan hacia los lados y el resto queda en el centro. Unimos las dos piezas, aquí nos devolvemos para que quede bien, bien pegadito. Cortamos, cortamos, tenemos estos hilitos, y listo. Ya queda la mitad del mono. Unimos la otra mitad del mono. Aquí lo organizamos, las dos mitades. Para que quede bien pegadito, le pongo un poquitico de silicona. Le pegamos. Y ahí sí, ya queda listo. Entonces aquí hacemos una puntadita de seguridad, que no se nos suelta. Bien, organizan lo que es el moñito, que les quede bien bonito. Y de esta manera queda esta pieza. Con estas tiras, armamos un moñito cruzado. Ya están selladas las puntas, marcado el centro. De esta manera. Esta pieza la vamos a poner acá encima, cruzadita. Aquí organizamos las puntitas. Y aquí vamos a pasar puntada por todo el centro. Pueden elaborar cualquier moñito para que ustedes pongan como base. Estas son solo ideas, amiguitas. Para que ustedes se den a realizar. Pegamos las dos piezas, colocamos pinzas, broches, tapamos lo que es la costura. Y decoramos con esta muñequita en porcelana y crón. Mira, amiguitas. Amiguitas, este es el resultado del moñito que acabamos de hacer. Queda súper bonito para que ustedes se animen a realizar. Mira, así queda de un solo tono. Y pueden decorar el centro con cualquier aplicación. Vamos a colocar estos angelitos que quedan súper bonitos. Para lo que son esta clase de moñitos. Espero que les haya gustado la idea. Nos ayuden a compartir el video. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.